Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Gracias por estar aquí y espero que te esté yendo muy bien. Hoy tenemos, como vamos a hacer, una casa con estas palets de aquí. Todas esas palets son gratis. Me fui a una tienda que se llama Adams y con mi esposo las veníamos trayendo de a poco a poco, íbamos reuniendo y hasta que tuvimos casi todas y empezamos a armar la casita para las niñas aprovechando que no está tan caliente y que no ha llovido. Pues aquí yo les voy a dejar tres opciones de cómo hacer esta casita. Hoy van a ver la primera opción y después les voy a seguir poniendo videos hasta llegar a la tercera opción de cómo hacer una casa con palets para niñas. Niños o niñas, venga. Les agradezco por ver este video. Cuídense, nos vemos la próxima. Bye bye. Ok chicos, aquí yo les voy a mostrar las palets que hemos ido consiguiendo con mi esposo. Para este proyecto, para esta opción número uno de casa usamos 10 palets en total. Aquí estamos viendo que los palos no van a la misma dirección de los dos palets que habíamos puesto al principio. Entonces decidimos usar cuatro palets de los mismos. Así que lo que tienes que hacer es buscar palets que vayan a la misma dirección. A lo mejor tú digas, ok, entonces den la vuelta a la palet. No, es que si damos la vuelta el lado contrario es más pequeño al otro. Entonces por esa razón tuvimos que decidir no usar esas y seguir usando las demás que sí teníamos. Acá ya pusimos las cuatro palets que van a ser la base. El piso para la casa y aquí estamos viendo si damos la vuelta al contrario, a lo largo que sea hacia donde está mi esposo. Pero estábamos viendo que si hacemos eso vamos a necesitar más palets para hacer el techo. Entonces decidimos hacer así. Acá estamos pensando en cómo vamos a nivelar estas palets que están abajo. Entonces decidimos unirlas el uno hacia el otro. Y de esa forma vamos a alzar las que están más abajo. Y después vamos a rellenar por debajo para que quede bien nivelado. Yo sé que teníamos que haber nivelado el piso primero antes de hacer esto, pero como ustedes saben aquí es hazlo tú mismo y con las cosas que tú tienes. Nosotros no teníamos tierra para nivelar, entonces decidimos hacer a lo que ya tenemos. No, 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 no. No, no, no. un consejo que les vamos a dar es no pongan la mano por donde ustedes creen que va a salir el tornillo aquí a camilo se le fue saliendo el tornillo un poquito la puntita y le tocó el dedo no fue grave no fue mucho fue la puntita entonces saben que es como más el sentir que algo te está chuzando quitas la mano rápido mi esposo para los que no le conocen se llama camilo yo le voy a llamar a mí bueno siempre le llamo cami pero en el vídeo para que sepan quién es cami es mi esposo cami está poniendo un pedazo de madera que unos sobrantes de por ahí está poniendo contra las palettes para que haya más soporte y quede más fija la paleta a la otra chicos chicas aquí ya hicimos la base estaba lijando pero decidí mejor no lija la porque como hay mucho espacio me miedo que las líneas vayan a meter su piecito y se me tronche porque voy a poner esta espuma que es que voy a poner como piso pero voy a poner una madera que cubra todo esto vamos a ir a hondipo vamos a comprar y le vamos a poner aquí y sólo aquí va a ir el abecedario y acá va a ir el pastito como un deck vamos a poner como tipo de ahora vamos a nivelar bien que quede todo bien nivelado ahorita sólo les unimos a las palettes para que esté más duro aquí le tengo a cami aprendiendo a trabajar está siguiendo todas mis instrucciones está mucho me vino está mucho me vino y si le pones acá amor la madera está mucho me vino está mucho me vino está mucho me vino a pesar de que se le pones ¡Ahí quedó! ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Mami! ¡Sígueme mis instrucciones y aprenderás! ¡Mira ahí! ¡Al peluche! ¡Al peluche! ¡Al peluche! ¡Ya llegaron! ¡Diles que entren! ¡Ay! ¡Ya salieron! ¡No! ¡Quítalo! ¡Hay que ir! ¡Hasta aquí! ¡Ustras! ¡Ya Karen fallaba! ¡Ya salieron! ¡Ah! ¡Ya salieron! ¡Ah! ¡Ya salieron! ¡Sí! ¿Cómo la cocina una maserita o no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero la dejé tirar aquí! ¿Y al qué? ¡Pero ahí no lo sé la cosa! ¡Sí! ¡Aquí básicamente! Entonces aquí lo que se coloca es una falda aquí y otra acá y así y ya y una falda así ya ¿Pero a los lados? ¡Sí! ¡A los lados! Porque al frente va a quedar como un texito como destapado entonces... Camilo que está poniéndoles al tanto de lo que estamos haciendo que es lo que vamos a hacer porque no sabían y a la final nos ayudaron hicieron un asado ellos trajeron comidita hicieron asado comimos y nos pusimos a hacer la casa aquí aquí ya pusieron las paredes que vienen a ser cuatro palets con la ayuda de Johan las las subieron y las están colocando ahora tornillos para asegurarles y ahí me doy cuenta que hay una araña mientras Katy y yo estábamos arreglando lo que ellos hicieron el asado ellos fueron con la madera y ahí ya estamos colocando el piso como se pudieron dar cuenta la madera de largo estaba super que bien pero de ancho estaba un poco ancho entonces el vecino aquí nos está ayudando a cortar la madera cami y yo pensábamos poner de techo las palets así como están como pueden ver pero bien dicen cuatro cabezas piensan mejor que dos el vecino nos dijo que iban a ser demasiado pesadas para techo y entonces decidieron sacar madera para que quede así delgaditas aquí nos sacamos la lotería con los vecinos que vinieron a ver el fútbol y terminaron ayudándonos lo siento Johan ¿qué tal el partido Johan? ¿cuál partido? el que vino a ver las costillas nos vinieron a cocinar jajaja la comida estuvo rica y aparte que nos están ayudando nos cocinaron vamos tenemos que ver que no para el trato trato no tenemos el gallo está quedando hermosa pusimos el piso bueno pusieron hoy están siguiendo mis instrucciones jajaja 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 se acuerdan el pedazo que cortamos para el piso vamos a usar para tapar la parte de atrás del techo vamos a reusar todo lo que tengamos aprovechemos al máximo la madera que tengamos málaga no 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 iba digamos que empezamos al mismo ángulo como de acá medidito Medidito. Ahí quedó. No, tengo que correr un poquito. Pues tengo la idea. Ahí. El lápiz. Sí. Entra la puntita. ¿No entra agua por ahí? No, porque el techo. Ok. Cuando le ponen el techo, lo hacen que quede salido. Como cuando ponen el chingo. Ajá, ajá. Cuatro mentes piensan más, ¿yo no? Ajá. Que cuando no piensan la de Johan. Piensan la de abajo. No, si con la línea se va a chocar, imagínese sin línea. Ajá. Mami. Bueno, bueno. ¿Mami se puede meter con él? No. No, mi amor. No puede meter muchas cosas ahí. Aquí ya está bien. No, 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 no. Muchachos, hemos terminado con la parte de atrás de la casita Bueno, esta es para la opción número uno de un playhouse para niños Si les gustó, no olviden darme dedito arriba Suscríbanse para ver más videos Comentenme, compartan y gracias, gracias por quedarse a ver hasta el final del video No olviden que para el lunes que viene les tengo opción número dos Casita, opción número dos Cuídense mucho, bye bye ¡Suscríbete al canal!